Nos trasladamos a Brasil, donde también se come muy sabroso. Allá estuvo nuestra periodista, presentadora del Boletín Informativo, Claudia Cano, mostrándonos dos puntos de vista bien importantes en este país, que son el fútbol y el baile, la zamba. ¿Qué tal? Los saludo desde el Maracaná. ¿Por qué recibe este nombre? Lo recibió por una pequeña especie. Se trata de un pájaro que habitaba en esta zona, pero realmente el estadio se llama Mario Filio. Un periodista decidió convertirlo en el estadio más grande de toda América Latina. ¿Qué sucedió aquí? El Maracaná, son otros tantos detalles que les estaré contando. A continuación. Brasil es sinónimo de fútbol y su centro más representativo es el Maracaná. Tiene una capacidad de 80 mil asistentes. Su apertura fue en 1950 y hoy por hoy sus encuentros han generado más de un infarto. Sobre todo si juegan sus equipos locales, Brasil, Flamengo y Fluminense. Ha sido sede de la Copa del Mundo en 1950 y 2014. En su interior la historia habla de la visita del Papa, de Pelé y Garricha. En el Camerino podemos apreciar las grandes camisetas de estrellas e ídolos mundiales, entre ellas la de nuestro Hamas. Tras el Mundial, ahora Brasil se invade de los Juegos Olímpicos. Y es que en el 2016 Brasil se viste de la sede de uno de los eventos más importantes. Comercialmente es interesante y yo creo que para quien viene de afuera, la visión de Río de la manera que está con las mejoras está siendo positiva. Y para nosotros es importante porque nos dejará un legado y muchas cosas buenas quedarán para los cariocas. Venícius es la mascota de las Paralimpiadas y Tom el de los Olímpicos. Sus nombres hacen referencia a Venícius, un poeta de Bossa Nova, y a Tom Jovín, un gran maestro de los cantos de Brasil. Para hablar de Brasil es inevitable, no hace referencia el samba, una pasión que se iguala a la del fútbol. Cada quien pertenece a una escuela y también sufren por el ascenso y descenso. Una de las más famosas es Salgueiro. El Carnaval de Río es en el mes de febrero, lo que ustedes conocen, pero estamos en las entrañas de lo que es el verdadero Zambodro. A los 15 días de terminar el Carnaval comienzan los preparativos y ellos también son una fiesta. Entre los asistentes, un concurso al mejor baile y en él participó una colombiana. Y además fue preseleccionada, literalmente le dio sopa y seco a muchas cariocas. ¡Eco, Colombia! Bueno, la experiencia ha sido súper genial porque pues no había salido nunca del país, nunca había montado en avión y venir a este zambódromo, lanzarme a bailar zamba con las otras compañeras, ha sido espectacular la experiencia. Maestro Sala y portabandera son las dos personas más importantes de la escuela, abren el desfile y hablaron de nuestra colombiana. Con certeza tener una colombiana como finalista muestra que cada vez más el zamba es universal, es muy bueno y estoy feliz de tener una colombiana. Es una conquista, es una victoria tener a esta colombiana que no tiene esas raíces y ella tiene buen paso de zamba. Y como vieron el talento colombiano, aquí los espera. ¡Aló, Mónica! ¡Ven, ven para el Carnaval Carioca! ¡Ven para el Salguero! ¡Vamos, zamba no pea! ¡No, no, es fácil! ¡Ven para el Rio de Janeiro, pego más pasita que tú aprendes rápido y zamba no pea! ¡Ay, ay, ay! ¡Pegaron una retada en ese zambódromo impresionante! ¿Qué hacemos entonces? ¿Cumplimos o no cumplimos? Bueno, señoras y señores, a continuación, nunca visto, la única garotinha nacida cerca a Jamundí, Noniquiña Molaniño, la de las piñas molaniñes, les va a bailar el zamba más impresionante del mundo y la vamos a aplaudir. Pero está conmigo también. Total, ¿no? Los dos, los dos. No, Yanka... Los dos. Nos retaron a los dos. Yanka no es mi representante, yo... Los dos, a ver, enséñenme. ¿Pero cómo vamos a bailar así? No, no, o sea, esto es una... Bueno, espere, 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 espere. ¡Súbale la música, dice! ¡Súbale, súbale! ¡Súbale! 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 ¡Gracias!